El próximo domingo 18 de junio se celebra la festividad de Corpus Christi y como cada año, en nuestra ciudad se celebran diversos actos con motivo de esa solemnidad. Por ello, el Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Sanlúcar celebraba ayer el pregón eucarístico en la parroquia de la O. El mismo corría a cargo del cofrade sanluqueño Rafael Portillo, que fue presentado por don Juan Oliveros Vega. Un hombre que pronto aprendió a ir por la vida con la solidaridad y la entrega hacia los demás, que siempre le ha caracterizado. Llevó pronto a gala esas grandes cosas que quizá ahora echamos en falta. Hombre que gusta sellar cualquier acuerdo con tan solo estrechar la mano, admirador de sus propias raíces, enamorado de todo lo que respire Sanlúcar por los cuatro costados, gran conversador, conocedor y entrañable amigo de sus amigos. Pero sobre todo, aprendió a vivir la vida en cofrade, a embelesarse como una ramita de azar. A casi transfigurarse con la marcha maternea, aunque ésta suene en agosto, en septiembre, en octubre. En diciembre no tanto, que ya está enamorado entre Belénes. A disfrutar de la liturgia de un cortejo o a seguir el rastro de una nubecilla de encienso, aunque ésta se encuentre a varios kilómetros a la redonda, por no hablar de su amor a la Navidad. Esto ya de por sí nos proyecta la figura de un cofrade sólido y convencido, cofrade que pertenece a las hermandades del consuelo, de la borriquita, del silencio, de San Antonio, de la cañita, de la esperanza también, Rafael, de la esperanza también, además, como tú dices, de toda la vida, de toda la vida de la esperanza. Tomaba entonces la palabra el pregonero. Portillo era llevado en volandas por sus palabras, unas palabras que recorrían las imágenes de Cristo, las oraciones, las peticiones, las desigualdades e injusticias de nuestra sociedad. El encuentro con Dios y sus vivencias, un pregón que provocaba el aplauso constante de los presentes. El que, despojado de sus vestiduras, vio cómo sus crueles verduros se rifaban su cúnica en un lacerante juego de dados. El que sintió cómo tres clavos atravesaban sus derrotados pies y sus benditas manos. El que tuvo sed física y moral. El que siete veces habló desde su patíbulo de muerte. El que supo perdonar las ofensas hasta el último momento. El que, gritando al cielo, encomendó su alma al altísimo. El que murió y fue traspasado a su costado por una lanza, manando de la herida la sangre y el agua con las que lavamos nuestras almas. El que fue sepultado antes del sábado. El que bajó a los infiernos y dejó el sepulcro vacío. El que resucitó, morse, morte en superávit. El que subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. El que será llamita viva de amor en forma de blanca paloma en nuestro Pentecostés. Amor, amor y amor. Eso es lo que encontramos acunado en el Sagrario. El hijo del amor primero, el único amor primero. Amor alfa y amor omega. Amor doliente y sufriente. Amor entregado, amor prendido y cautivo. Amor vilipendiado, amor crucificado, muerto y sepultado. Amor yacente, amor triunfante. Amor vivo y amor correspondido. Amor resucitado. ¿Cómo es posible que hagamos tan mal uso de la libertad, que seamos capaces de alejarnos de verdadero camino? ¿Hasta dónde puede llegar la hipocresía humana, el egoísmo, la vanidad, la avaricia y la maldad? ¿Es justo que el hombre sea el propio verdugo del hombre? ¿Es justa la muerte? ¿Lo es la devastación? ¿Son justas las guerras? ¿Lo es el hambre? ¿No se nos cae el alma a los pies cuando vemos la sinrazón de un niño de un cuerpo inerte de solo cuatro años, batido sin piedad por las olas de un mal muerto de pena en una playa lúgubre, olvidada y silenciosa, sin siquiera una madre que le llore? ¿No se nos cae el alma a los pies cuando vemos la angustia de un chiquillo gaseado preguntando a la enfermera del hospital si se va a morir? ¿Existe ese hospital aún? ¿Fue bombardeado sin piedad? ¿Moriría el niño por el gas? ¿O quedaría su cuerpo hecho un despojo roto por las bombas? ¿No se nos cae el alma a los pies cuando vemos la inocente mirada perdida y ensangrentada de un chavalín sentado pacientemente en una ambulancia, sin saber siquiera dónde está y sin saber siquiera si le queda algo de familia? ¿No se nos cae el alma a los pies cuando vemos a la gente huyendo herida y despavorida ante el terror de asesinatos en masa, en plazas, estadios, estaciones o aeropuertos? ¿No se nos cae el alma a los pies cuando vemos los sueños rotos en una patera a la deriva de quienes arriesgan lo único que tienen que es su propia vida, en búsqueda de un futuro mejor que a lo peor no encuentran? Dicho acto contaba con la intervención musical de la banda sinfónica Julián Cerdán. Desde hoy se celebra el solemne trido eucarístico que tiene lugar igualmente en la Iglesia Mayor Parroquial de Nuestra Señora de la O. El tercer y último día, el próximo domingo, como culmen de este trido celebrado, se celebrará sol en Eucaristía y tras él salida procesional del Santísimo Sacramento recorriendo las calles de la Feligresía. El tercer y último día, el segundo 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 día